Bueno, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 dale, bien, dale, 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 antes, bien, vamos, vamos, vamos Bueno, cómoda, bueno, eso es, lesión de piernas, un impacto bien delante, eso, bien, le llenamos una delima a la rodilla, vamos a ir más abajo y asimuros, ¿verdad? Bien, vamos cadáverla a cada uno, esperá, ¿por qué? Mira, vamos, Dani, Dani salida de por変川 Close, bien, dale, close, 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 vamos, dale, close, 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 Bien, vamos, dale corte, eso, un lojito, un lojito, otra de la bola, lobo, bien, saca la bola, vamos, vamos, dale, dale, empieza, lobo, 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 eso, vamos, abajo, abajo, muy bien, dale, haces, lobo, entienda otra de la bola, lobo, eso, vamos, vamos chicos, vamos, 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 dale, lobo, eso es, suave, perfecto, vamos, ahí, le dan una pelota más, Dani, una tercera, seguimos a mí, mira, corte, vamos, un lobo, bien, busco otra vez, busco otra vez, otra vez, dale corte, bien, 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 vamos, siempre menor a mayor, vamos, Dios mío, no vengan tan rápido, Dani, no vengan tan rápido, ahí va, dale, ahora sí, vamos, vamos, no vengan tan rápido, ¿por qué? eso, salir, ahora, ¿por qué? ahora, va, 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 vamos, ahí, vamos, 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 yo te digo, Dani, ¿cuánto? vamos, lobo, espera, Dani, va, dale, 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 ahí, vamos, lobo, dale, corte, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡A la de la pared! ¡Vamos, Jorge! ¡Para atrás! ¡Dale, dale! ¡Seguí! ¡No me prendes nunca! ¡Bajo! ¡Dale, nunca! ¡Arriba! 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 ¡Lleva! 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 ¡Escalza, chico! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Eso es! ¡Muy bueno! ¡Bien, tío!